hola saludos pues por aquí este pasándolos a saludar aquí en el canal de fexmes producciones y pues aquí este como ven aquí es la ya este entramos octubre con este con esta mañana aquí este ya esté fresca aquí con un poco de frío ahí ya esté lluviosa como puede ver ya y con bastante lluvia pues se terminaron lo que fueron las fiestas patrias de nuestra independencia de méxico los recorridos que anduve haciendo por lo que fue la ciudad de nueva york y el estado la verdad que muy muy bonitos los eventos muy bonitos los festivales muy coloridos pues a ver yo por acá ya empezando este mes a ver qué es lo que les puedo llevar aquí en el canal de de lo que es fexmes producciones y pues yo aquí invitarlos a que si quieren formar parte de de un vídeo aquí en el canal de fexmes producciones pues pónganse en contacto conmigo y este analizamos el vídeo este que es lo que les gustaría este publicar con más con más confianza si tengo alguna invitación de algún evento público algún evento por ahí este que quieran que les grabe yo o una historia que quieren este compartirla aquí en el canal de fexmes producciones pues nomás ahí se ponen de acuerdo conmigo analizamos el lugar y analizamos este la ciudad y si puedo pues yo estaré por ahí así que pues no les digo adiós sino pues hasta la próxima cuídense ya saben yo seguiré recorriendo lo que es la ciudad de nueva york y llevarles pues lo mejor que pueda yo captar en lo que es este mes así que pues cuídense ya saben este si les gustó el vídeo pues ahí este regálenme un me gustó y si no les gustó igual también pues simplemente díganle no me gustó y no pasa nada así que nos vemos y hasta la próxima